Me encantó, coincido con cine, se testea todo, he aumentado varios testeos, voy a intentar acompañar la magia que ustedes acaban de desarrollar en la otra mesada, pero en este caso hoy les traje un traguete de algo que me pasó en esta semana, que tenía muchos frutos rojos, frutillas, ciruelas, arándanos, pero los había colocado en la heladera, cuando los saqué, ¿qué pasó? Se me cristalizó los frutos. El agua se me congela y quedan en este estado. Muy fuerte la heladera, la tiene muy baja. Apachuchadito. Tal cual, pero esto nos pasa en la heladerita, en la vianda, esto nos pasa en la playa, cuando tiramos. En el mundo de la heladera. Exactamente, entonces ¿qué hacemos? ¿La tiramos? No, para nada, ¿por qué? Porque acá hay una gran concentración de azúcar, así que lo que hacemos es colocar todos esos frutos aquí adentro y genere un mix de frutos rojos. Sepan que esto es genial. Así que voy a hacer un trago internacional que se llama Scarlet y que trabaja con este jugo de frutos rojos. Aquí está el mix de frutos rojos. A ver, más que bueno. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sí, vamos a tomar un poco de onda aquí a la jornada, así como siempre. Vamos a agregarle unos hielitos. Ahí vamos, hielito para adentro, hay que imaginar el hielo. Está, 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 está. Bien, ahí agregamos, por favor. Nunca pregunto, hace años que estás jugando acá y no sale el hielo. No, 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 no. ¿Cómo así? Un día tenemos que hacer clases. Sí, por favor. En práctica. O sea, esto es sencillo. Lo único que hago todos los días es embriagar gente con estilo. Con estilo. Y cuando hablo de embriagar, no me refiero a la coche, no a embriagar el momento. Que es el borde de alegría. Esa es la idea. Es lo que transite. Entonces lo único que hago, si alguno diría, como Juan, recién estuvimos trabajando, y otros, sí, y otros realmente concentrándonos en pasarla genial. Es bien sencillo. ¿Qué voy a hacer entonces? Este trago es Scarlet. ¿Qué va a llevar? Scarlet. Va a llevar jugo de manzana, sí, recién exprimido, eh, agregamos juguito de manzana, con onda, táctico. Este es un clásico, ¿no? Que nunca falte el jugo de manzana. No, 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 el Scarlet. El Scarlet, sí, es un clásico. ¿Es un clásico sin alcohol o vos lo compartís? No, 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 estos tragos son sin alcohol. Ay, gracias. Porque pensaba que usaste jugo de manzana, si lo querés hacer con alcohol, por ahí con sidra. Está bueno. Con la sidra va muy bien, con escalvados, sí, también va muy bien. Es un desigrado de la manzana, es como una especie de brandy o coñac para con la uva. Aparte que el vado va bien con vos, ¿no? Ah, perfecto. Y ven, y se me ocurren más cosas. Juguito de manzana. Jugo de manzana, en medio de azúcar, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar miel. Sí. Sí. Qué dulce. Bien. Esto, media mañana, esto va genial. Sí, agregamos miel en ambos, el carabé de frutos rojos aquí, el mix. Lo que haya en tu casa. Qué rico, el fruto rojo que haya ahí, vamos a la verdulería, quedó algo en el cajoncito, en el perdulón, quédate, démelo, démelo, que yo lo voy a usar. Agregamos ahora jugo de limón, es muy importante, siempre tenemos azúcar. Y más en verano, que contrarrestemos el azúcar para que nos dé esa sensación de frescura y obviamente el ácido cítrico lo que hace es generar saliva en la boca y obviamente que nos refresquemos. Qué grande, cubano. ¿Qué hacemos ahora? Nos preparamos, DJ, tema en puerta, chicas, déjame su mano. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Muy importante que tenga alegría. Cubito de la panada entonces jugo de limón recién exprimido. Y luego sí lo que vamos a hacer es colarlo sobre... Bien, muy bueno esto. ¡Te volverán a cocinar los argentinos! ¡Muy, muy bien! ¿Podemos probarlo? ¡Delicioso! Es nutritivo. Antioxidante. ¿Qué significa esto? Si vos te fuiste de copa ayer, tómate esto hoy a la mañana. Te va a ayudar, obviamente, a que esa sonrisa esté las 24 horas. Me viene bien. ¿Qué estás tirando ahí? Lo que hice es soda. Le agregué un poco de soda para que siga refrescando. Y por último... ¿Qué es eso? Lo que tenemos aquí es un Sprite. Tiene un Sprite de Lima. ¡Muy bueno! Esto va genial. ¿Podemos quedarnos acá disfrutando de tu trago, te parece? Nos quedamos acá en la barra.